Estoy leyendo lo que reporta la corresponsal en Washington, la corresponsal mexicana en Washington de la revista electrónica, sin embargo, MX Dolias Tevez, con declaraciones de funcionarios que no solamente el gobierno de la Cuarta Transformación fue sorprendido con la detención del general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, sino también el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y entrevista al teniente coronel retirado Craig Dare, quien señala que le cuesta trabajo creer que no tiene lógica, dice, que Cienfuegos pactara con un narquillo, que no tiene lógica haber pactado con un narquillo regional de Cuarta y no haberse metido con Joaquín El Chapo Guzmán o el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves este reporte? Mi querido Vicente, es lo que platicamos en algunas entrevistas contigo. No tiene lógica porque aparte la gente no entiende la ideología de los generales, y más cuando eres el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, puedes hacer uso discrecional de todos los recursos a como tú quieras manejarlo. Todo el presupuesto de los elementos militares que van a los gobiernos de los estados, porque cada que tú ves militares en los gobiernos de los estados haciendo funciones de seguridad pública para apoyar la inseguridad, los gobiernos de los estados tienen que pagarle a la Secretaría de la Defensa por ese movimiento de tropas. O cada que tú ves soldados custodiando ductos de Pemex, Pemex le tiene que pagar a la Secretaría de la Defensa por los movimientos. Y así te puedo hablar de muchísimas cosas. Es ilógico pensar lo que yo te comentaba, que si quiere hacer negocios un general, en este caso el titular de la Secretaría de la Defensa, pues lo más fácil sería hacerlo con los narcotraficantes más grandes del mundo, que aparte son los mexicanos, o en su defecto podría llegar y robar incluso a esos narcotraficantes medianos y hacer el propio negocio propio. No necesitaría ni los contactos ni la estructura por parte de, como dijeran por ahí en mi pueblo, narcotrapaleros de esquina, en comparación con narcotraficantes de alto perfil. Pero pues ahora sí que vamos de sorpresa en sorpresa. Pues acuérdate que en el sexenio pasado nadie se enteró de nada y nadie supo nada. Oye, eh...